Buenos días, mi nombre es Leticia Marciglia Ortiz, soy inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Me desempeño en la Dirección Territorial de Bogotá en el Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites. Soy abogado especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Soy conciliadora en equidad y en derecho. Estoy haciendo presencia hoy en la sede de nivel central del Ministerio de Trabajo por los hechos violentos que acontecieron el día de ayer, donde con violencia algunos funcionarios y contratistas guiados por la Secretaria General, la doctora Carla Poveda, y por la directora de IBC, la doctora Luz Ángela Martínez Bravo, se tomaron a la fuerza las instalaciones de nivel central. En el Ministerio de Trabajo se presenta acoso laboral, se presenta acoso sexual y no hay acción frente a ellos. En el 2016 y 2017 fue víctima de acoso sexual, donde no hubo una acción clara dentro del Ministerio de Trabajo para frenar esa situación. Y también ha habido acoso laboral por más de ocho años en el desempeño de las funciones. En el 2017 se me enfrentó la directora territorial, la doctora Gina Alvarado, junto con el coordinador de su momento del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites, el doctor Jiménez, porque solicité garantías cuando ellos pretendieron hacer una auditoría que no estaban legitimados para hacerla. Ante las agresiones de la doctora Gina y el doctor Jiménez, perdí la respiración unos minutos y empecé a convulsionar. Y desde ese momento el desorden neurológico con movimientos involuntarios no se ha quitado. Hoy día es una enfermedad laboral, profesional, junto con ansiedad por estrés laboral, por la carga laboral que existe en el Ministerio de Trabajo, donde no se tiene consideración ni siquiera con las personas que presentamos una situación de debilidad manifiesta. Yo coloqué la queja ante la Procuraduría General de la Nación, que de una forma asolallada archivó esas diligencias. El Comité de Convivencia hizo gestión por orden del Tribunal de Bogotá, quien ordenó que se adelantaran los trámites pertinentes tanto en la Procuraduría General de la Nación como en el Comité de Convivencia. Ante la situación que se presentaba, el Tribunal amparó mis recomendaciones médicas y hoy día fue la única forma que el Ministerio de Trabajo tuviera respeto por esta servidora que se ha desempeñado durante más de 10 años con una calificación en carrera administrativa sobresaliente porque cumplo con las metas institucionales de las funciones que se me asignan. A la fecha, el Ministerio de Trabajo, en cabeza de la ministra, la doctora Gloria Inés, la secretaria general y la directora de IBC se han ordenado a la Subdirección de Talento Humano, a Tesorería Inómina, que retenga los salarios de un 40%, creería yo, de los funcionarios del Ministerio de Trabajo con el fin de presionar el levantamiento de la huelga. No se me ha pagado el mes de junio, no se me ha pagado la prima de servicios. Dios, en este momento tengo obligaciones crediticias que ya están en mora, no tengo cómo pagar mi plan complementario de salud para acceder al servicio de especialistas que por mi condición de salud requieren un control mensual y bimestral, además porque los medicamentos que tomo son medicamentos controlados y requieren un permiso especial. Adicionalmente, se hace necesario contar con recursos prestados para poder comprar alimentos especiales y pagar adicionalmente terapias físicas domiciliarias porque el movimiento de cabeza me genera dolor cervical y dorsal. Adicionalmente a esto, se generan una serie de contratiempos porque no tienes los recursos con los cuales poder continuar con los requerimientos que se hacen necesarios de acompañamiento a citas médicas y muchas veces hay que pagar quien me acompañe a estas citas. Hubo una situación que se presentó ayer con la toma, con violencia que se hizo por parte de algunos contratistas quienes fueron guiados por la secretaria general, la doctora Carla Poveda.